Así estuvo el debate entre candidatos a la presidencia de México Capturan a mujer implicada en secuestro de candidata Tres muertos y una mujer lesionada, saldo de ataque en Altozano Y en los deportes, Santos logra su sexto título tras derrotar 2-1 a los Diablos Rojos del Toluca en marcador global Hola que tal, muy buenas noches, mi nombre es Efraín Alcántara y les saludo con gusto Para llevarle media hora de información y análisis en un esfuerzo que hace la agencia Cuadratin Para llevarle toda la información resumida hasta la palma de su mano Iniciando con la información les comento que la Procuraduría General de Justicia del Estado Rescató con vida a la candidata a la presidencia de Álvaro Obregón por el Partido del Trabajo Fue rescatada con vida la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia Integrada por Morena y Partido del Trabajo A la presidencia municipal de Álvaro Obregón María de Lourdes Torres Díaz, quien estuvo desaparecida desde este jueves El gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo, publicó en su cuenta de Twitter Hemos localizado sana y salva a la candidata del Partido del Trabajo y Partido Morena Que había sido privada ayer de su libertad en Álvaro Obregón Felicito a la unidad especializada al combate de secuestro de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán Y el trabajo coordinado de todas las áreas que participaron en el operativo de búsqueda y localización Desde el primer momento que tuvimos el reporte En el operativo, realizado en la zona metropolitana de Morelia Se registró un enfrentamiento en donde fue abatido uno de los presuntos delincuentes Y ha instruido seguir con la investigación del caso hasta dar con más responsables En Michoacán no habrá impunidad La candidata de Morena y Partido del Trabajo, María de Lourdes Torres Díaz También es esposa del expresidente de ese mismo municipio, Juan Carlos Arreigue Presunto autor intelectual del homicidio de 10 jóvenes que fueron hallados en Cuitseo Este mismo viernes, en el marco de la sesión del Instituto Electoral de Michoacán Previo a conocer la noticia del rescate Consejeros y partidos políticos condenaron la desaparición Sorpresivamente, en el último minuto El presidente del Consejo General del IEM, Ramón Hernández Reyes Dio a conocer la noticia del rescate Con información de Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadrat Derivado de este tema, los dirigentes del Partido del Trabajo en Michoacán Reconocieron la gran labor de la Procuraduría al rescatar a su candidata con vida No hay claridad sobre el futuro político de la candidata a la presidencia municipal de Álvaro Obregón María de Lourdes Torres Díaz Luego de haber sido privada de la libertad el pasado 17 de mayo Declaró el dirigente estatal del Partido del Trabajo Reginaldo Sandoval Flores En rueda de prensa, el sábado, Sandoval Flores también reconoció el trabajo desempeñado por los agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en la recuperación con vida de Lulú Torres No obstante, no respondió si hubo demanda de dinero de parte de los plagiarios Y reconocer que en este caso no solo cumplieron con su deber, no solo cumplieron con su función sino que lo hicieron excelente, de forma excelente y ahora está con vida nuestra compañera candidata y nuestra compañera y amiga Lulú Torres Esperamos también que no vuelvan a suceder hechos como estos, que no le deseamos a nadie y esperamos también que sean llamadas de atención para que la autoridad se ponga las pilas y que a ninguna candidata, a ningún candidato más le suceda ni ahora como candidato ni después como gobierno Sostuvo que desconoce si hubo o no solicitud de un rescate sin embargo señaló que van a presionar a las autoridades para que las investigaciones continúen y se detengan a quienes resulten responsables Hasta el pasado jueves el líder desconocía de amenazas en contra de Lulú Torres Tampoco había solicitado seguridad y el proceso se venía desarrollando de manera ordinaria Al ser cuestionado, Sandoval Flores sobre su ausencia en la mesa de gobernabilidad de la entidad señaló que es mentira que no haya disposición de parte del partido para que sean investigados sus candidatos y argumentó que todo está público disponible para todos los que estén interesados en investigarlos Ese tema es falso y yo no sé por qué muchos medios y periodistas caen en esa lógica equivocada La lista de los candidatos son públicas y la autoridad electoral es el responsable de decirnos quién reúne y quién no reúne los requisitos para ser candidato y la autoridad electoral es quien pide el visto bueno a la PGR pide el visto bueno al CISEN y pide el visto bueno hasta la Reserva Federal o sea, eso no tiene nada que ver con que uno esté en una mesa de gobernabilidad o no eso dice la ley y nuestros candidatos la lista de nuestros candidatos son públicos tan son públicos que todo el mundo anda en campaña o sea, ese tema no no se suscribe a este asunto de si estamos o no estamos en la mesa de gobernabilidad y si proporcionamos los datos o no los datos pues los tiene todo el mundo hasta este sábado hasta este sábado los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia que conforman el Partido del Trabajo y Morena siguen sin solicitar seguridad al Estado o Federación con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratín y para dar finalización con este tema la Procuraduría reportó este día por la tarde que fue encontrada una persona quien se presume que es la probable responsable de la privación ilegal de la libertad de la candidata del PT La Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo femenino relacionada en el secuestro de María de Lourdes Torres Díaz candidata a la presidencia municipal de Álvaro Obregón De acuerdo con un comunicado agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro dieron cumplimiento al mando judicial instruido en contra de María del Socorro quien de acuerdo con datos de prueba que integran la carpeta de investigación el pasado jueves en complicidad de otras personas participó en el plagio de la candidata Durante el desarrollo de la investigación se estableció que el día de los hechos la candidata se encontraba en un inmueble localizado en la colonia Centro Álvaro Obregón a donde arribaron dos personas que la amagaron con armas de fuego para posteriormente llevársela en contra de su voluntad una vez que los hechos fueron denunciados el viernes pasado se realizó una acción operativa que permitió la liberación de la candidata cuando se encontraba en un domicilio de la calle convento de Tlaxcala en el fraccionamiento y misión del valle de Tarímbaro donde un hombre fue abatido al enfrentarse contra el personal policial al continuar con las indagatorias se determinó que había indicios que permiten establecer la posible participación de la mujer en los hechos por lo que se solicitó ante el órgano jurisdiccional orden de aprehensión en su contra la cual fue obsequiada y cumplimentada por los agentes la ahora detenida fue ingresada al centro de readaptación para delitos de alto impacto donde fue puesta a disposición del juez de control a afecto de que sea resuelta su situación jurídica por su relación en el delito de secuestro Agencia Cuadratín ¿Usted vio el debate? Si no lo vio aquí le traemos un resumen de lo que aconteció en el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones de 2018 José Antonio Meade ganó el segundo debate de candidatos a la presidencia de la república al igual que la primera vez de acuerdo con un sondeo telefónico de la empresa Conteo El abanderado de PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza también triunfó en el careo de abril pasado y hoy lo hizo con mayor porcentaje La encuesta de este domingo reveló que José Antonio Meade logró 30 puntos de aceptación Andrés Manuel López Obrador 28 Ricardo Anaya 24 y Jaime Rodríguez 18 La pulsación de conteo nuevamente se realizó en tiempo real a un universo total de 780 personas con 312 entrevistas efectivas con un margen de confianza de 95% Afirmó José Antonio Meade curibreña candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la república que él es el mejor durante su discurso de cierre en el segundo debate de aspirantes a la presidencia del país organizado por el Instituto Nacional Electoral en Baja California Aseveró que el próximo 1 de julio los mexicanos deberán escoger no un candidato sino un presidente para la nación Asimismo deberán elegir entre la certidumbre y el riesgo el futuro y el pasado un presidente y no un candidato Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado Y en esta elección no vamos a escoger un candidato Vamos a escoger a un presidente Y dentro de las cuatro alternativas Yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco El mejor soy yo Por su parte, Jaime Rodríguez hizo referencia que su mamá no sabe leer y escribir y que existe la necesidad de quitarnos la pata del pescuezo y evitar que los otros tres lleguen al gobierno de la república Asimismo, el gobernador de Nuevo León con licencia dijo que no es con asistencialismo como el país podrá salir adelante sino con empleo Pidió la oportunidad de ser presidente y le solicitó a la audiencia que salga a votar el primero de julio México, mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe Necesitamos quitarnos la pata del pescuezo y no permitir que ninguno de estos tres llegue a la presidencia Ellos representan lo mismo Son lo mismo de siempre Con un Viva México cerró Andrés Manuel López Obrador su participación en el segundo debate A sus seguidores les pidió sonreír porque van a ganar y a sacar a México del atraso porque cuenta con lo que se necesita para que se convierta en potencia económica y se convierta en la capital del mundo por impartición de justicia Recordó que tenemos muchos recursos naturales muchas riquezas y señaló que a pesar de que nos han saqueado por siglos todavía hay muchos recursos Sonríe, vamos a ganar vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia Tenemos muchos recursos naturales Muchas riquezas a pesar de que nos han saqueado por siglos todavía hay muchos recursos naturales y entonces las cosas van a mejorar y vamos a poder gritar ¡Viva México! El candidato de la coalición por México al frente de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya Cortés cerró su participación con un llamado a recuperar la paz mediante la generación de condiciones para el desarrollo Dijo que México es mucho más grande que sus problemas México es el grito de Hidalgo la bravura de Morelos la perseverancia de Juárez y la fe democrática de Madero Porque México es mucho más grande que sus problemas México es el grito de Hidalgo la bravura de Morelos México es la perseverancia de Juárez la fe democrática de Madero y lo que hoy México necesita es paz Agencia Cuadratín Y el candidato a la presidencia municipal de Morelia Carlos Quintana quien representa al PRD, PAN y Movimiento Ciudadano visitó varias comunidades de la entidad michoacana En condiciones de pobreza sin una adecuada red de drenaje ni suficiente abasto de agua sin centros de salud y entre calles de aterracería perviven cerca de 4.000 habitantes de localidades de Tiripetío donde Carlos Quintana Martínez candidato a la presidencia municipal de Morelia comprometió acciones de desarrollo En el marco de la campaña electoral Carlos Quintana candidato de la coalición por Michoacán al frente visitó este domingo la estancia El Reparo y Noriega localidades pertenecientes a Tiripetío donde entregó volantes puerta por puerta y en algunos puntos dialogó con pobladores reunidos exprofeso por simpatizantes locales La falta de drenaje pozos de agua clínicas pavimentación de calles aulas escolares espacios deportivos y una plaza para la recreación de niños, jóvenes y ancianos fueron las demandas comunes de los pobladores la mayoría de ellos campesinos y familias de migrantes donde los jóvenes enfrentan la falta de oportunidad de desarrollo Aquí Carlos Quintana comprometió realizar gestiones para el financiamiento de las necesidades Habitantes de Noriega expresaron la necesidad de apoyos para la producción agrícola tractores desfertilizante y otros insumos señalaron la falta de una clínica y medicamentos para personas enfermas principalmente adultos mayores y programas para el impulso de los jóvenes que se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo Regresar hay que estar recorriendo nuestras comunidades nuestras tenencias nuestras colonias cuando estás cerca cuando haces el trabajo uno a uno cuando estás te vas enterando de lo que realmente va pasando de las necesidades que hay en las colonias en las tenencias en las comunidades en los ranchos en las tenencias hay colonias hay que estar al pendiente hay que estar al pendiente hay colonias de la ciudad de Morelia no solo de Morelia y me da tristeza que como bien comentan que estén olvidados tan cerca pero tan lejos y yo que les ofrezco les ofrezco trabajar con ustedes trabajar y de la mano con cada uno de ustedes trabajar de la mano para que logremos transformar la realidad de las comunidades de las tenencias pero también de todas las colonias ya es tiempo de cambiar ese método de trabajo ya es tiempo que no nada más tengan que ir al ayuntamiento muchos me decían vamos y ni nos reciben yo no voy yo no voy a yo voy a estar regresando con imágenes de Alejandro Hernández e información de Dalia Villegas Moreno Agencia Información obtenida por Cuadratin reportó que candidatos y partidos se disputan casi casi a muerte las plazas públicas y las calles para realizar los mítines políticos en el contexto de las campañas electorales locales que concluirán el 27 de junio se han puesto en evidencia la disputa de partidos políticos y candidato por los espacios públicos como plazas y calles en horarios privilegiados para realizar sus eventos proselitistas donde los ayuntamientos en turno llevan mano la representante legal de Morena Marcela Barrientos García denunció que en Gabriel Zamora y Venustiano Carranza el ayuntamiento y el comité municipal ha privilegiado a otros partidos y ha prohibido a Morena realizar proselitismo en determinados puntos y horarios con el argumento de que otro partido va a celebrar mítines o entregar volantes allí mismo el representante legal del partido verde ecologista de México Rodrigo Guzmán de Llanos ya había denunciado que algunos presidentes municipales otorgaban o negaban permisos para la realización de actos masivos a determinados horarios según sus intereses fue el pasado 10 de mayo cuando en las vísperas del arranque de las campañas el representante del PP pidió a los ayuntamientos que no entorpezcan las actividades proselitistas de todos los partidos con información de Dalia Villegas Moreno Agencia Cuadratín La candidata del partido revolucionario institucional visitó visitó a empresarios michoacanos quienes coincidieron que Morelia debe ser gobernada por una mujer Tras considerar que una mujer como presidenta municipal de Morelia sería frontal para combatir la corrupción empresarios de diversas cámaras coincidieron en fomentar la participación de las empresas de este municipio en las obras que se liciten De acuerdo con un comunicado ante los empresarios Daniela de los Santos Torres refrendó su compromiso para que la obra pública municipal y otros servicios se queden en Morelia con lo que se generarán mayores oportunidades de empleo y crecimiento para los morelianos Por su parte constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción consideraron que vale la pena hacer un cambio y que sea una mujer la que gobierne Morelia sería un buen ejercicio que la capital millocana sea gobernada por una mujer que demuestra con honestidad que se puede llevar una administración con certeza y planeación Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán Asociación Civil y Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico sostuvieron reuniones con cada uno de los candidatos a alcaldes de Morelia para conocer sus propuestas y la solución que darían a su sector en caso de llegar a la presidencia municipal La candidata del Partido Revolucionario Institucional Daniela de los Santos Torres expuso que uno de los cuatro ejes que ha establecido para su campaña política mismos que van acompañados de soluciones condundentes a los problemas de inseguridad corrupción falta de oportunidades y deficiencia en los servicios públicos en su intervención uno de los constructores adscritos aseguró que la ciudadanía ve una molestia con las obras que han sido ejecutadas por la autoridad municipal pues denotan nula planeación además de que la mayoría de los ciudadanos votantes son mujeres y ellas seguramente determinarán el voto en las elecciones del primero de julio aunado a ello comentaron que los morelianos confían en que una mujer en la contienda electoral muestra mayor confianza a los ciudadanos pues esta podrá ser frente a la corrupción en el municipio Agencia Cuadratín y reportaron que personas discapacitadas son excluidos de las agendas de los candidatos las personas con discapacidades están excluidas de la agenda de los candidatos reprochó el presidente del consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia Alberto Hernández Ramírez quien sin embargo consideró que como nunca este sector hará valer su voto el primero de julio como una forma de demandar sus derechos en entrevista con Cuadratín Hernández Ramírez lamentó que la clase política mantenga todavía un doble discurso el mediático de la promesa el supuesto compromiso y la reivindicación y del lado formal y jurídico escasa asignación presupuestal y la falta de políticas públicas que escaminen a Michoacán a una verdadera inclusión en todas las áreas sobre el tema el vocal ejecutivo de la junta local del instituto nacional electoral David Alejandro Delgado Arroyo admitió que en la fecha la institución no cuenta con una estadística sobre la participación de las personas con discapacidades en las elecciones el consejo general por primera vez levantará estos datos el primero de julio sin embargo Delgado Arroyo señaló que en la elección del primero de julio en cada casilla se contará con una plantilla en sistema braille sistema de lectura y escritura táctil pensada para personas ciegas además de rampas para facilitar el acceso a los centros de votación de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía en Michoacán poco más de 268 mil personas con distintos tipos de discapacidades y de estas las discapacidades visuales ocupan el segundo lugar con 70 mil personas más del 60% de ellas en edad de votar después siguen la discapacidad motriz con información de Dalia Villegas Moreno Agencia Cuadratín En Michoacán ya se reportan a la baja los incendios forestales Michoacán experimentó una reducción del 24.14% en la cantidad de incendios forestales registrada al corte del 17 de mayo de este año dio a conocer la Comisión Nacional Forestal al tiempo la superficie vegetal impactada por el fuego decayó en el periodo citado un 12.50% a través de su reporte semanal de incendios forestales la Conafor expuso que entre el 1 de enero y el 17 de mayo de este año se contabilizaron 528 siniestros en bosques y selvas vinculados con el fuego una disminución del 24.14% frente a los 696 eventos observados en el mismo lapso de 2017 asimismo especificó que la superficie perjudicada por incendios forestales alcanzó al 17 de mayo de 2018 10.752.97 hectáreas un 12.50% por debajo de las 12.289.09 hectáreas impactadas en el año previo no obstante Michoacán no ha modificado sus posiciones para ambos indicadores en el comparativo nacional entre 2017 y 2018 ya que permanece en la segunda posición entre las entidades en número de incendios forestales y en la sexta en extensión de bosques y selvas impactadas por el fuego Estado de México con 1.185 incendios forestales Michoacán 528 y Ciudad de México 498 eventos fueron las entidades que este año encabezaron la incidencia de siniestros como sucedería en 2017 con 1.383 eventos en Estado de México 696 en Michoacán y 485 en Ciudad de México con información de Fátima Alfaro Agencia Cuadratín Productores mezcaleros reportaron que no tienen la solvencia económica para afrontar la escasez de el maguey Productores de mezcal denunciaron que sufren el olvido de las autoridades estatales para hacer frente a la escasez de maguey ya que existen candados que dificultan el cultivo de la planta El presidente de la Unión de Mezcaleros del Estado Crescenciano Ayala Telles dijo que no tienen la capacidad monetaria para ello lo que a su vez dificultaría mantener la producción de esta bebida ancestral para llegar a mercados internacionales Explicó que en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario en el programa de concurrencia cuentan con un apoyo único por productor además de que tienen que estarlo gestionando año con año por lo que estimó que por cada mezcalero necesitarían alrededor de 100 mil pesos El presidente del sistema producto maguey mezcal en Michoacán Raúl Cortés señaló que tan solo para establecer una hectárea de maguey se requieren 30 mil pesos más el mantenimiento unos 5 o 7 mil pesos por hectárea durante 8 años Necesitamos que los gobiernos estatal y federal nos sigan apoyando pero que nos apoyen bien que no nos quiten esos candados tenemos que sentarnos para buscar una forma de apoyo manifestó Agregó que al establecer un programa de apoyo lo único que tendrían que hacer es registrar las nuevas hectáreas que vayan plantando para que les llegue el apoyo en determinada fecha con información de Oscar Celaya Agencia Cuadratin La tarde del pasado sábado se suscitó una balacera en el centro comercial Altozano ubicado al sur de la ciudad de Morelia de la cual dejó tres muertos y una persona herida El número de muertos durante el ataque de este sábado a comensales de un restaurante de la plaza comercial Altozano de Morelia ha incrementado a tres confirmaron mandos policiales Las tres víctimas letales son hombres pero su identidad no ha sido revelada mientras que la única sobreviviente es una mujer misma que se reportó grave y que permaneció en la plaza en tanto se logró estabilizar para su traslado al hospital Los hechos se produjeron en el interior del popular restaurante Fishers cuando las víctimas degustaban sus alimentos lugar al que ingresaron cuatro sujetos vestidos con ropa táctica y portando armas largas Luego de haberse perpetrado el ataque de acuerdo a información preliminar los criminales salieron huyendo arriba de una camioneta Jeep Cherokee vehículo que ya es buscado por los efectivos de seguridad municipal El sector del sur de la ciudad es área de responsabilidad de vigilancia de la policía federal así como de la policía Morelia autoridad que se sumó a este sector luego de la salida de gendarmería de Morelia en meses pasados Con información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratin En Uruapan asesinaron una persona a tiros veamos toda la información Un hombre fue asesinado a tiros la madrugada de este lunes a las afueras del mercado de la colonia La Quinta Al respecto autoridades señalaron que a las 3.45 horas vecinos del lugar alertaron al sistema de emergencias que a las afueras del mercado se encontraba tirado un hombre que había sido agredido a balazos y presumiblemente ya había perdido la vida Elementos de la policía federal y policía michoacán se trasladaron al sitio y localizaron el cuerpo que presentaba disparos de fusil de asalto La zona fue acordonada en apego a la cadena de custodia hasta el arribo de la fiscalía regional siendo los últimos en mención quienes se encargaron de trasladar el cadáver al servicio médico forense Con imágenes e información de Julio César Aguirre Agencia Cuadratín Vámonos con mis compañeros de Cuadratín Deportes a ver qué nos tienen de información El Club Santos se coronó como campeón de la Liga MX La final de vuelta de la categoría sub 20 de la Liga MX se llevó a cabo en el estadio azteca América y Tigres se enfrentaron por el título tras conseguir el 0-2 en el universitario este encuentro culminó 1-1 y el global 1-3 con lo que los universitarios quedaron campeones Cruz Azul quiere acabar la sequía de los últimos 20 años en este 2018 la máquina necesita gente importante en el ataque y para ello se han hecho de los servicios del canterano de Monarcas Morelia Elías Hernández el jugador proveniente del León llega a la Noria para reforzar al equipo de cara a la apertura 2018 torneo donde ya tendrán en su dirección deportiva a Ricardo Peláez y jugarán como locales en el estadio Azteca Sevilla donde Miguel Ayun fue titular y jugó los 90 minutos en casa ante el Alavés el resultado final fue 1-0 a favor de los locales a disfrutar nuestras riquezas como estado estrechando los vínculos de hermandad entre michoacanas y michoacanos fue el llamado que la titular de coordinación general de comunicación social Julieta López Bautista hizo al dar el banderazo de salida de la edición 17 de la caravana motociclista de Don Mundo por el país de la monarca por la final de la copa de Alemania el Bayern Múnich se enfrentó al Frankfurt en el estadio olímpico de Berlín Carlos Salcedo fue titular y jugó los 90 minutos mientras que Marco Fabián fue suplente y no participó el marcador final fue 1-3 a favor del Frankfurt con lo que quedaron campeones un equipo de 6 seleccionados viajará el 26 de mayo a Italia para participar en el Grand Prix de Taekwondo Roma 2018 certamen que levanta expectativa internacional ya que se competirá con los nuevos cambios al reglamento Santos logra su segundo título tras derrotar 2-3 a los Diablos Rojos de Toluca en el marcador global 1-1 fue el marcador en el duelo de vuelta este es el primer campeonato de Robert Dante Ziboldi en primera división vámonos a la información nacional en un arribo donde predominó el color negro en los vestuarios de los presidenciables los cuatro candidatos llegaron a la sede de lo que fue el segundo debate presidencial el domingo en Tijuana Baja California a menos de una hora de arrancar el ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral los candidatos comenzaron a arribar a la Universidad Autónoma de Baja California sede del encuentro entre los contendientes en la lucha por ganar la presidencia de la república el candidato de la coalición por México al frente del PAN PRD y MS Ricardo Anaya Cortés admitió que no considera que la legalización de la marihuana sea una alternativa idónea para solucionar el narcotráfico pero dijo que en caso de no llegar a la presidencia de México sometería el tema a debate Jaime Rodríguez Calderón el bronco planteó llevar a cabo objetivos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas en el país el candidato independiente dijo que como gobernador de Nuevo León llevó a cabo este tipo de operativos y que en 2017 logró resolver la problemática en los antros donde se detectó una alianza por el progreso entre América del Norte y América Central para frenar la inmigración y lograr el desarrollo propuso el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador en el segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de la república el tratado de libre comercio debe procurar soluciones integrales a fondo porque no es solo el comercio es la vida lo que sale a buscar los migrantes señaló el candidato quien anunció que establecerá en Tijuana el Instituto Nacional de Migración el candidato presidencial José Antonio Meade aseguró que quedó contento y satisfecho de la gestión en el segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral pues le permitió acreditar que el conocimiento y las propuestas estaban presentes solamente en un candidato gracias por haber sintonizado esta media hora de información y análisis que les trae la agencia Cuadratin le recuerdo mi nombre es Efraín Alcántar y puede continuar informado a través de la plataforma de Cuadratin www.cuadratin.com.mx y a través de nuestras redes sociales que tenga una excelente noche www.cuadratin.com.mx